Shalom Aleichem a todos Pronto, que es tratasen Fuerte Dejenlo salir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una gran alegría Tenemos mucho que hacer Espero que todos cancelaran todos sus programas Vinimos a trabajar Vinimos a crecer Vinimos a salir cambiados Ok, entonces Por supuesto, no podemos empezar sin un... Hoy voy a probar un nuevo chiste A ver cómo sale Más o menos Vamos a ver Siempre trato con huevos Porque ya todos conocen mis chistes Vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver... Dos amigos se encuentran En la calle Y uno le dice al otro Y uno le dice al otro Wow, cuánto adelgazaste Perdiste de peso tanto Qué flanco Qué flanco Casi como yo Cómo... Dice, es la nueva dieta Que llegó de Estados Unidos La nueva dieta, ¿la conocen? The apple diet Es la dieta, sí Es la dieta, sí De la manzana La dieta de la manzana Muy bien La dieta de la manzana Dice, ¿cómo se hace? Dice, muy simple Te compras un iPhone 6 Y te quedas sin dinero para comer Ya... Terminamos Otra razón más para no comprarse un iPhone, ¿ok? Mejor, quédate tranquilo Todo el día Tu, 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 pu, 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 pu Toda la gente ya les duele el dedo El dedo ya no puede más con el dedo Bueno, Baruj Hashem Nos reímos un poco El corazón se abre Y, bueno, pasó un año Ya pasó un año Desde la vez pasada Según lo que veo Ha crecido algo Pasó algo aquí, ¿no? Baruj Hashem Pasó algo La luz está difundida Gracias Hashem Por todo lo que nos das Gracias Hashem Por todo lo que nos das Ayіlem Ay, na, 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 na하다 Fall É Vous êtes un bon cantante Vamos pasar a producir CD idiDe Canciones Hoy les prometo, Besrat Hashem, con la ayuda de Todo Poderoso, enseñarles una nueva canción. Y todos la van a empezar a cantar, porque esa canción contiene un conocimiento muy profundo y muy especial. También tenemos un mensaje especial para todos ustedes, de mi querido maestro de guía espiritual, el Rabino Shalom Arush, que él mismo, aquí lo tengo, un mensaje del Rabino Arush para cada uno de ustedes, lo vamos a leer después. El Rab está muy emocionado, y él ya me dijo que Besrat Hashem, primero Dios, quizás el año que viene, en un estadio enorme, con miles, miles de amigos, de amigas, noajidas, Besrat Hashem, y él también va a venir, Besrat Hashem, vamos a tener el mérito. Entonces, hay grandes sorpresas llegando. Miren, me di cuenta que en México, cada persona puede ser un tzadik, un justo. Aquí en México, es el mejor lugar para ser una persona justa. ¿Por qué? Esto explica muy simple. Uno de los principios principales para lograr la conexión con Hashem, hemos hablado de eso muchas veces, es practicar, ¿qué? Itbo de Dut. Muy bien, muy bien. La plegaria personal. Aquí en el tráfico, puedes hacer seis horas de Itbo de Dut seguidas. Yo les digo, yo crecí espiritualmente en México, que no puedo imaginar. Nos dicen, son diez minutos de aquí, y no sé qué pasa. Diez minutos, seis horas de Itbo de Dut. ¿Saben lo que es seis horas de Itbo de Dut? Entonces, hoy vamos a recibir las herramientas de cómo hacer Itbo de Dut como se debe. Y vamos a aprender, muchas gracias, vamos a aprender un gran principio, un gran principio de cómo podemos tener éxito con nuestra plegaria personal. Entonces, vamos a empezar. Hemos hablado la vez pasada, hemos hablado de que, de que sabemos, todos saben, el pueblo de Israel tiene una gran misión. El pueblo de Israel tiene una gran misión, ser luz para las naciones. Muy bien, tienen que traer el conocimiento divino y difundirlo. Pero ¿quién tiene que recibirlo? Todo el mundo. Pero ¿cómo el mundo va a recibir del pueblo de Israel? Parecen como extraterrestres. Yo fui en el aeropuerto, me hice una estrella de YouTube. Todos sacaron sus celulares para filmarme. Sí, cámara lenta, caminando y todo se mueve, tantos pelos. Sí, todos no sabían qué es eso. De verdad, cada vez que llego aquí me pasa lo mismo. Dije ya, bueno, soy famoso, me vieron en los últimos YouTubes, caminando en el aeropuerto. No, cada vez de nuevo. Entonces, hay que tener un puente. Y Hashem eligió a todos ustedes. Porque el primer tzaddik que Hashem eligió era Noach, era Noé. El primer tzaddik que le debemos nuestras vidas es Noé, es Noach. Y toda la humanidad, si tiene conocimiento, entiende que es descendiente de Noach y que tiene que seguir su camino. Noach fue el elegido de Dios. Toda la humanidad tan corrupta en su época, las cosas que pasaban ahí, y un hombre frente a todo el mundo. Y Hashem decide que este mundo no puede seguir así. Hay que destruir el mundo. Hay que entender. Hay que entender muy bien. Hashem, el creador del universo, Dios todopoderoso, es todo compasión, es todo misericordia. ¿Cómo puede ser que el creador decida destruir su creación, la obra de sus manos? Hay que entender de eso que la humanidad llegó a un punto en que ya no se podía corregirla más. Supuestamente. Más tarde vamos a ver que sí se podía hacer algo y esa es la misión de nosotros aquí juntos. Pero supuestamente Hashem tenía que destruir el mundo. Es algo que no podemos entender. Pero un hombre frente a todo el mundo, un hombre, una persona, ¿quién tiene fuerza? Tu vecina te hace una careta y ya no pones más ese vestido, ¿no? Señoras, saliste de casa, tu vecina hizo, ya no lo pones más. Tenemos tanto cuando vemos a la gente, ¿qué piensa de nosotros? No, no, quiero estar bien con todos. Temos vergüenza. ¿Cómo puede un hombre frente a toda la humanidad? Y le dicen que lo van a matar. Y le dicen que no saben lo que va. Y no solo eso. Hashem le dice construir un arca. Muy lindo. Puede ser un sitio de turismo, ¿no? Muy lindo. Un arca enorme. Entonces cuando la gente le pregunta, ¿qué? ¿Qué es esto? Un barco enorme en medio de la calle. ¿Qué estás haciendo? Dicen, no, nada especial. Pronto todos ustedes van a morir. Y yo voy a ir al barco. ¿Qué le hubiera hecho a una persona como esa? Subirlo a YouTube, ¿no? Miren, miren al loco. Entonces se rieron de él. Y quien no se reía de él, quería matarlo. ¿Qué? ¿Tú dices que tú eres mejor que yo? ¿Tú eres un justo y yo soy un malvado? Toda la humanidad le hubiera dicho eso. Frente a un peligro enorme. Frente a toda la humanidad. ¿Qué coraje se necesita? ¿Cuánta fuerza se necesita? ¿Cuánta fuerza? Pero él tenía un don especial. Y ustedes lo tienen. Él tenía lo que se llama emuná. Él sabía que emuná significa estar conectado con el rey. Entonces cuando yo estoy con el rey, no me importa lo que dicen los ciudadanos. Los respeto, los honro. Pero el rey dijo algo, yo me voy a confundir. El rey me pide algo. Yo voy a tener miedo de la vecina, o de mi tío, o de no sé quién. Entonces, Noach, le debemos nuestras vidas. Y el diluvio no terminó ahí. Dice el rabino de Breslev, que en el fin de los días, tengo buenas noticias, son buenas y malas. Además de recordar un chiste. ¿Saben qué? Vamos a pasar a un chiste y enseguida volvemos. ¿Ustedes escucharon? Hay una organización, es una pena, una lástima mencionarlos con la boca, pero para entender el chiste. ISIS, ISIS, no sé, les gustan cabezas cortadas, no sé, algo muy extraño. Entonces, en los terroristas, siempre hay un líder. Un líder, y ese líder siempre tiene dobles. Por ejemplo, Saddam Hussein en Irak, tenía como, dicen, 30 dobles, algunos dicen 50. Se veían igual como él. Igual. Se vestían como él, caminaban como él, tenían el bigote como él. Ni un pelo de más. Todo medido. Así es con los tiranos. Entonces, últimamente, bombardieron. Estados Unidos bombardieron ahí. Y dijeron, llegó la noticia, que murió el líder de ISIS, que tenía 20 dobles. Los dobles se asustaron mucho. No van a tener trabajo. ¿Qué van a hacer ahora? Se murió. ¿Qué van a hacer ahora? Estaban, ya no sabían lo que hacer. Empezaron a hacer Bodedud, quién sabe. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a trabajar? Empezaron a cortar cabezas, no queremos más eso. De pronto, entró un encargado y dijo, tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la buena noticia? La buena noticia es que el líder está vivo. ¡Eh! ¡Inshallah! ¡Walalala! Todos alegres, contentos. Y la mala noticia, que perdió un ojo y me olvidó las dos piernas. Bueno, no se quedaron con el trabajo. ¿Un poco incómodo? De cualquier manera, tengo una buena noticia y una mala noticia. No se asusten. La buena noticia es que estamos en el fin de los días. Y la mala noticia es que estamos en el fin de los días. Y depende de nosotros si esto va a ser una bendición o lo contrario. Has v'shalom. En el fin de los días, dice el Rabi Nachman de Bereslev, y el Rav Arush lo escribe en el libro en el Jardín de la Fe, Begana y Muná, que va a haber un diluvio muy fuerte, el último diluvio. Pero no un diluvio de agua, porque Hashem, el Creador, prometió que no va a traer más un diluvio. No va a llover y va a destruir la humanidad. Va a ser un diluvio de herejía, de idolatría, de mentiras, de engaño, de estafadores, de todo tipo de pseudo espiritualidad, falsos líderes. Dicen los sabios que la verdad va a estar oculta. Va a ser muy difícil encontrar la verdad. Va a ser como encontrarse en un mar, en un mundo de agua, como Noé. Y si no estás dentro del arca, no tienes protección, no tienes cómo salvarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto puedes hablar con los peces? En un segundo ya, no puedes nadar más. Entonces, el diluvio ya está aquí. Y cada uno lo puede ver, lo puede sentir sobre sí mismo, lo experimenta todo el tiempo en su vida, las luchas diarias que tenemos. Y eso es de hecho lo que quiero hacer con ustedes hoy. Ustedes me conocen ya, nos vemos cada día, cada semana, a través de la pantalla. Ya reconozco muchas caras de ahí. Entonces, ¿para qué venir acá? ¿Para qué venir? Porque la unión, estar juntos, sentir los corazones de uno al otro, eso no se puede hacer en este mundo virtual. Y este es un fortalecimiento que quiero que todos juntos podamos fortalecernos, para seguir adelante después de esta charla y tener otra vida. Hasta la próxima charla, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber, el diluvio sí que está acá ya, cada uno lo siente. ¿Saben dónde se ve eso más que todo? No con otra gente, con nosotros mismos. Cada persona tiene luchas diarias con ella misma. Haces una cosa, tomas una decisión, cinco minutos después, ¡Ay, qué tonto, cómo hice eso! Pero si media hora estabas pensando, y decidiste que eso es, cinco minutos después, ¡qué tonto, cómo hice eso! Dos semanas culpándose. ¡Qué tonto, y eso! Seguramente que vas a culpar a tu suegra. Me va a hacer recordar un chiste. Sí, pero lo dejamos, porque tenemos mucho para hacer. Pero vas a culpar a alguien. Pero después de todo, la persona, ¿saben a quién culpa más que todos? A sí misma. Y esa es la destrucción, la autodestrucción de la persona. El Rabino Arush lo llama redifá atzmit, la autopersecución, que es la enfermedad, la epidemia de nuestra generación. Noach, Noé, si hubiera tenido esa enfermedad, no podía salvar el mundo. Se hubiera quedado ahí y dice, no, y quién sabe, si Hashem me habló, puede ser que estoy soñando esto, y lo otro, y otra suegra, y yo no sé, y yo no entiendo. Por eso, hoy vamos a recibir también la curación, el remedio, versat Hashem, para cómo poder curarnos de la autopersecución, de esta mentira y engaño, de la mala inclinación, que nos lleva hacia la herejía. Quiero que entiendan, ¿qué va a pasar? Bueno, me culpo, me culpo, la persona se culpa. ¿Y qué va a pasar? Bueno. No, ¿qué va a pasar? La mala inclinación es muy sofisticada. Ella no quiere solo confundirte. ¿Saben lo que quiere? Algo pequeño. Matarte. No es mejor que Isis. No es mejor, te odia igual. Te odia igual. Y quiere tu cabeza. En la cabeza está el alma del hombre. Una persona deprimida, una persona triste, una persona que se culpa, ya no puede gozar de la vida. Y empieza a culpar a todo el mundo, y empieza a odiar a todo el mundo, y a toda la vida, y lo peor a sí misma, por supuesto. Esa es la destrucción, la autodestrucción de la persona. Y es muy peligroso. Nosotros queremos ser guerreros, luchadores, porque el mundo ya está llegando a la obra final, gran final, y todos queremos estar presentes ahí. y poder recibir al Rey con alegría, con bailes, con canciones, Besat Hashem. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, Besat Hashem. Vamos a aprender un principio muy importante, que ya me escucharon hablar de él, pero hoy vamos a dar un enfoque especial. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Entonces, ¿Cómo podemos salvarnos del diluvio, y ser verdaderos hijos de Noé? Seguir su camino, salvar a nosotros mismos, nuestras familias. Entonces ya dijimos, la palabra clave es, Emuná. Hablamos la vez pasada, lo vamos a mencionar otra vez, las tres reglas de la Emuná, muy fácil, todos ya lo saben. El primero, así el Creador lo quiere, así el Creador quiere. No importa lo que te pasa en la vida, incluso si, te pasó algo por tu culpa, supuestamente por tu culpa, porque enseguida vamos a entender que decir que algo es tu culpa, es herejía, es herejía. Entonces me van a preguntar, ¿Qué? ¿No tengo libre albedrío? Ok, les va a contestar. Tenemos, monjashe, siete horas, con el tráfico seis más, no hay problema, hay tiempo. El primer principio es, como dijimos, así el Creador quiere. En otras palabras, todo proviene de Él, todo es Hashem, el Creador, el Todopoderoso, el Omnipotente, Omnipresente, Dios Todopoderoso. Así Hashem lo quiere, me pasó algo, pasó algo en el mundo, aunque parezca horrible. ¿Cuántas preguntas tenemos sobre cosas que pasan, el holocausto, lo que está pasando en Irak, cosas que ni podemos, no podemos ver las imágenes, no podemos escuchar esas noticias, pero así Hashem lo quiere. Y Él sabe por qué. Es lo primero, simpleza, saber aceptar, que Él es nuestro Padre, y Él sabe mejor que los bebés. Nosotros somos bebés, jugamos, lloramos, somos bebés. Cuando papá decide una cosa, Él sabe lo mejor. Cuando tienes que llevar a tu hijo, o a tu hija, de tres años, a recibir una vacuna, ¿les parece que les gusta? Niños, ¿les gusta recibir una vacuna? ¿No? ¿A ti te gusta? No, si quieres tengo, ¿no? No, no, no te asustes. No te asustes. Y cuando, no, no te asustes, está todo bien, no te doy ninguna vacuna. Te asustó. Bien, esa es la prueba, aquí estamos. Entonces, el padre que lleva a su hijo, o su hija, recibe una vacuna, ¿qué piensa un pequeño como ese? ¿Cómo mi papá me hace una cosa así? Que no me ama, que me hace, no solo que me causa dolor, me lleva a una persona, especialista de causar dolor, con una ropa extraña, verde, blanca, ¿qué es eso? Un manicomio, ¿qué me hacen? Y no quiere, empieza a gritar, no, no, no quiere, pero el padre lo agarra, le tratan de dar un caramelo, no funciona, tratan de esto, lo otro al final, hay que agarrarlo fuerte, y le da una vacuna. Qué horror, ¿no? ¿No? Puede ser que le salvamos la vida, a ese pequeño, ¿no? ¿Él puede entenderlo? No. Él ve dolor, él ve el sufrimiento, él no quiere eso, entonces, si su papá o su mamá le hace caso, ¿es un buen padre, o un mal padre? Si le hace caso a ese niño que llora, ¿es un buen padre, o un mal padre? Por supuesto, por supuesto, pero el niño cuando va a tener, 12 años, 15 años, va a entender, pero ahora su nivel de conocimiento, no puede captar, no puede entender eso, nosotros somos iguales, somos niños, frente al creador, todo poderoso, el creador del universo, hay cosas que no entendemos, tenemos que saber aceptar, eso para empezar, el primer principio de la fe, así Hashem, así el creador, lo quiere, segundo principio, muy bien, hay premios al final, todo es para bien, no hay vacunas en los premios, todo es para bien, es el segundo principio, de la emuná, de la fe pura y auténtica, en el creador del universo, todo es para bien, ¿por qué necesitamos este segundo principio? porque incluso después que aceptaste, que todo proviene del creador, que así el creador lo quiere, puedes decir, sí, así él lo quiere, pero puede ser que es una cosa, mala, él quiere algo malo, esa es una locura, si tú piensas que la fuente de todo el bien, el dueño de todo el amor, y la compasión que hay en este mundo, quiere algo malo, entonces es una locura, es una locura, eso no puede ser, por eso el segundo principio, es un resultado del primero, si todo proviene de Hashem, entonces todo es para bien, todo, 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 ok, todo, porque cada uno dice, sí, todo, pero otra vez, mi suegra seguro que no es para bien, sí, y no puedo, tengo que contar, es un chiste sobre la suegra, porque si no, si no, no me pagan, llegué desde Israel, no me van a pagar, ¿qué? Se cuenta de un hombre, que iba todo el tiempo, con una foto pequeña, de su suegra, su billetera, la gente no podía creerlo, ¿cómo todo el tiempo, va con una foto de su suegra? y de vez en cuando, veían que lo abre la mía, y lo mete, tranquilo, la veía, wow, que amor entre, entre los dos, una vez, un amigo se atrevió, dijo, tengo que saber, ¿qué está pasando aquí? Dijo, amigo, compadre, dime, compadre, somos, yo no sé, yo no sé, el slang de cada país, cada lugar, solamente tengo que tener cuidado, porque en un país, una palabra puede ser un insulto, en otro, entonces, que Hashem ayude, entonces dice, compadre, dime, entre nosotros, ¿qué pasa con tu suegra? la amas tanto, ¿qué, qué, por qué miras su foto, y la llevas contigo? y dice, te voy a contar, mira, yo he pasado en mi vida, muchas crisis, muchos momentos difíciles, pero había una cosa, que me salvó, ¿qué? cada vez, sacaba la billetera, miraba esa foto, y sabía, que hay cosas peores, todos para bien, de pronto, de pronto, todos para bien, Baruj Hashem, sí, las queridas suegras, nos ayudan, lograr la fe auténtica, Baruj Hashem, gracias suegras queridas, mi suegra, no nos ve ahora, está muy lejos de aquí, así, así que estoy a salvo, bueno, entonces, entonces, dijimos, todo es para bien, es el segundo, principio de la emuna, y el tercer principio, principio es el más importante, y es el más difícil de, lograr, ¿cuál es el tercer principio? ¿qué es lo que quiere Hashem de mí? o en otras palabras, ¿cuál es el mensaje de Hashem, en lo que estoy pasando? o en otras palabras, Hashem tiene un mensaje, en cada cosa, que te pasa en la vida, un mensaje personal, solo para ti, tu mensaje, no es el tuyo, cada uno tiene un mensaje, según, lo que tiene que lograr en su vida, Hashem nos habla, Hashem nos habla, a través, de los acontecimientos, de nuestras vidas, Hashem nos habla, todo el tiempo, el único problema, el único problema, el único problema, es que no tenemos los ojos, para verlo, o lo suficiente, el suficiente conocimiento, para entenderlo, para eso trabajamos, estudiamos el libro, en el jardín de la fe, nos reunimos, bueno, muy bien, entonces el tercer principio, ya sabemos, es, que quiere el creador de mi, no podemos llegar, al tercer principio, sin pasar, por los primeros dos, si no puedes recibir, y aceptar, que algo es para tu bien, no empieces a buscar, el mensaje de Hashem, vas a llegar, a un gran error, te vas a dar, una cosa completamente, distinta, de lo que Hashem, te quiere decir, entonces bueno, hay tres principios, como se logra, esos seis principios, como puedo vivir, la emuná, y lograr todo esto, entonces ya, lo hemos dicho, estoy construyendo, esta charla, para llegar al punto principal, para que todos puedan estar, como dicen, en la misma onda, si se dice, compadre, bueno, para lograr emuná, dice el rey David, en los salmos, había emunatja befi, expreso tu fe, con mi boca, como puedes lograr, fe auténtica, en la emuná, con la boca, la boca, si con la boca, con la palabra, con que Hashem, el creador, creó todo este mundo, con la palabra, para que, para enseñarnos, el poder, de tu lengua, de tu boca, de la palabra, con palabras, puedes, destruir el mundo, puedes, reconstruirlo, la herramienta, más, poderosa, que tiene, el ser humano, es su boca, es el poder del habla, dice el rey David, yo expreso, tu fe, con mi boca, rey David, quien es el rey David, el elegido de Hashem, era, pelirrojo, saben, no, no, si, era pelirrojo, no, entre, bueno, el rey David, el elegido de Hashem, era el rey Mesías, del pueblo de Israel, de su descendencia, esperamos ya tanto, el verdadero Mesías, que llegue ya, que llegue ya, a pesar de Hashem, entonces, el rey David, sí, trabajaba, sobre su emuna, como, expresaba, palabras de fe, todo el libro de los salmos, son palabras de fe, en los momentos más difíciles de su vida, cuando su propio hijo, Absalom, Absalom, lo perseguía, piensen, tu hijo, tu hijo, un regalo de Hashem, te nació un hijo, criarlo, darle de comer, abrazarlo, jugar junto, de pronto se vuelve, un asesino, quiere matarte, quiere asesinarte, es una prueba fácil, y no, no es que quiere, quiere matar, al rey David, a su padre, el rey David, se esconde, en cuevas, en el desierto, lo buscan para matar, pasan, de una cueva a otra, con espadas, y el rey David dice, te agradezco a Hashem, que bueno es agradecerle a Hashem, expreso tu fe con mi boca, abren, abran los salmos, y van a ver, ¿cómo logró esto? el rey David nos, reveló el secreto, con la palabra, cuando hablas, puedes, lograr el conocimiento, de la emuná, porque, escuchen bien, hay tres niveles, de conciencia, hablamos de eso, de eso muchas veces, pensamiento, habla, y acción, tres niveles, de conciencia, tres herramientas, que tiene el hombre, el ser humano, el pensamiento, es algo, espiritual, es algo ahí, sin forma, muchas veces, tienes una idea, por ejemplo, para hacer un negocio, tienes una idea, lo que se llama, vas a hacer, el nuevo Bill Gates, tienes una idea, de una aplicación, que canta, que te despierta, que te, pero cuando tratas, de explicar, eso a tu socio, te das cuenta que, no, no te puedo explicar, si no puedes explicar, cómo vamos a hacer la aplicación, no, pero, tiene que, no, que vemos, pensamiento todavía, no está bastante claro, es algo espiritual, es algo más elevado, cuando puedes expresar, tus pensamientos, con palabras, ya le das una forma, por eso es muy interesante, que en hebreo, bíblico, la palabra, palabra, la palabra, palabra, decimos, milah, milah es palabra, pero en la Torah, también hay otra palabra, para decir palabra, en hebreo, no se confundan, ok, como, teiva, teiva, y que es teiva, tiene otro sentido, arca, el arca de Noé, por eso dice, Rabinachman de Breslev, que cuando rezas, puedes salvarte, del diluvio, porque cada palabra, es un arca de salvación, porque metes ahí, tu intención, espiritual, y te salva, entonces, palabra, en el, hebreo bíblico, esteiva, que es también arca, es muy interesante, ok, entonces, cuando puedes, traducir, tus pensamientos, a, palabras, ya, lo bajaste, más a este mundo, después que lo expresaste, con tu boca, puedes pasar, a acción, a actuar, en otras palabras, el poder del habla, es un puente, entre, lo espiritual, y lo mundano, esa es la conexión, para poder conectar, con el creador, y traer la espiritualidad, a este mundo, tienes que usar tu boca, ese es el secreto, del rey David, pero hay que saber, cómo, hay que saber, cómo se habla, cómo expresar, es muy simple, pero hay que saber, cómo, vamos a seguir adelante, yo tengo una pregunta, vamos a ver, ¿qué podemos nosotros, dar al creador? el creador nos da, vida, nos da, oxígeno, nos da familia, nos da salud, nos da todo, cómo le podemos, dar algo de vuelta, qué le podemos dar, qué le puedo dar, ay, muy bien, ustedes son, verdaderos talmidín, verdaderos alumnos, sí, de verdad, de verdad, agradecimiento, la única cosa, en el mundo, que le podemos dar, al creador, lo único, es agradecimiento, una simple palabra, toda, gracias, toda es en hebreo, gracias, gracias a Shem, como cantamos, todo el tiempo, enseguida les voy a enseñar, una canción nueva, gracias, es la única cosa, que le puedes dar, al creador, el problema, que tienen muchos, es que toman los consejos, empiezan a hablarle al creador, pero, ¿qué hacen? no se dan cuenta, pero en su rezo, en su plegaria, están quejándose, se están quejando con Hashem, Hashem, pero, ¿cómo? ¿y por qué? ¿pero qué? ¿qué? 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 ¿qué preguntas tienes? sobre Hashem, ¿qué preguntas tienes sobre Hashem? sí, no entiendo cosas, ¿verdad? no podemos entender, ya lo dijimos, pero una persona, tiene que rezar, pero si empieza su plegaria, con agradecimiento, ya va a ser otra cosa completamente, otra cosa completamente, por eso, de verdad, el libro de rezos, judío, quien lo conoce, va a ver que, el orden, de la plegaria, empieza con agradecimiento, después peticiones, y eso, cada uno de nosotros, tiene que hacer, antes, de empezar a pedir, y empezar, a hablar, agradecer, ¿qué te falta? ¿todo te falta? nos presentamos, frente al rey, y no nos damos cuenta, y lloriqueamos, y nos quejamos, ¿todo te falta? ¿qué? 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 ¿qué llegaste? hay cosas que recibiste, hay algunas bondades, si vas a dar las gracias, te vas a dar cuenta, que eres una persona, muy rica, muy rica, tantas bendiciones, tiene cada uno, de nosotros, pues ya vivimos, una generación, que siempre vemos, lo que falta, siempre, pasa algo, mira, y el gobierno, y esto, y lo otro, es automáticamente, hablamos así, dos amigos se encuentran, así se hablan, todo el tiempo, esos ruidos, como animales, así empezamos, ¿escuchaste? ¿oíste ya? ya sabe que pasó algo, vivimos desde, vivimos en un mundo muy negativo, entonces, y este es el gran mensaje, que quiero trabajar, que podamos trabajar juntos hoy, sobre el agradecimiento, porque de hecho, estamos subiendo de nivel ya, aprendimos la vez pasada, sobre la emuná, sobre la terfilar, la plegaria, ahora queremos subir un poco, porque yo quiero, que cada uno de ustedes, pueda ver salvaciones, y bendiciones en su vida, porque todos aquí sufren, todos sufren, todos sufren, cada uno en su, pequeño mundo, y no hay ninguna razón, para sufrir, porque Hashem es bueno, es todo, la diversidad, pero tenemos que saber, como hacer las cosas, entonces, el agradecimiento, vamos a explicar un poco, la única cosa, que le podemos dar a Hashem, que es, gracias, lo único, pero como puedo, dar las gracias, cuando veo, tantas cosas malas, tantas desgracias, tantas tragedias, como puedo dar las gracias, entonces, eso es lo que queremos ver ahora, les voy a contar, algo que me pasó a mí, lo conté una vez, pero siempre es bueno, acordarse, una vez viajé con, mi maestro, el Rabino Shalom Arush, se lo bendiga, me llamó, me dijo, vamos a viajar a un cierto lugar, que, cuál es la ocasión, una pareja, Baruch Hashem, nació un hijo, después de como 12 años, 12 años en que, no había, ninguna posibilidad, que tengan hijos, y enseguida vamos a entender, cómo lograron tener hijos, también les voy a contar eso, enseguida, pero lo lograron, Baruch Hashem, la bendición de Hashem, gracias Hashem, llegamos ahí, hicieron una gran fiesta, de agradecimiento, es algo muy importante, es una fiesta de agradecimiento, expresar, nuestra gratitud, llegamos ahí, la mesa servida, frutas, frutas de Israel, frutas especiales, aquí comí frutas muy buenas, la verdad, papaya, Israel siempre es seco así, no sé, aquí, aquí se ve, para frutas de Israel, tienen algo especial, frutas, y bebidas, y esto y lo otro, todo servido, llegamos, todos aplauden, cantan, llegó el Rav, nos sentamos, bueno, bueno, cantamos un poco, como ustedes, gracias Hashem, todo eso, y le dicen, Rav, por favor, nos vas a regalar una enseñanza, Rav dice, y empieza a comer, hace la bendición, sobre cada fruta, empieza a comer, yo estoy sentado, al lado de Rav, y Rav, me empieza a poner comida, en mi plato, yo no como mucho, como ven, y también, cuando hay cosas, yo, cuando estoy, tengo que estar enfocado, no puedo comer demasiado, Rav empieza a poner cosas, come, come, hago la verajá, empiezo a comer, y todos esperan la enseñanza, y Rav comiendo también, y me pone cosas, bueno, lo miro a Rav, y me dice, come, 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 la gente dice, una enseñanza a Rav, no, Rav está ocupando, haciéndome comer, más que él comió ya, me da a mí, digo, Rav, come, come, y esto, y me pone esto, y lo otro, y digo, Rav, no puedo más, me estoy, no importa, come, yo no sé lo que hacer, si solo mi mamá, me hubiera visto comiendo tan bien, ¿sabes? siempre me diría, no comes nada, mira, Rav me da de comer, me da otra cosa, y otra, y otra fruta, de pronto Rav ve, en la mesa, en el, en el, ¿cómo se dice? dice, en el otro lado de la mesa, una nueva fruta, pásenlo, me pone, digo, Rav, no quieres un, no, no, come tú, bueno, ya la gente se cansó, quería irse, y yo comiendo, gracias Rav, vino el padre, del bebé, dice Rav, por favor, regálanos una enseñanza, por favor, entonces Rav lo mira, y yo también lo miro así, y todos me miraban a mí, como, ¿qué pasa con el Rav? ¿qué está haciendo? está tan hundido, un Rav tan espiritual, tan hundido, en lo mundano, en la comida, debía ser un ángel, con, con, ¿qué? entonces Rav le dice, acabo de regalarles, una enseñanza, ¿qué? y finalmente Jonathan empezó a comer, no, no es enseñanza, que incluso él puede comer, no es la enseñanza, les dijo así, escuchen bien, ustedes recibieron la bendición, de tener un hijo, después de casi 12 años, ¿y qué hicieron, en honor a Hashem? muy bien, un banquete, una comida, de agradecimiento, de verdad, así hay que hacerlo, pero ¿saben qué? tienen que saber, yo no me importa de la comida, comer esto o lo otro, Jonathan también no come demasiado, pero quería demostrarles algo, hay que ser agradecido, no solo por un bebé, que llega después de 12 años, por una nueva fruta, por uvas verdes, podían tener color gris, Hashem podía crear todo este mundo, en color gris, molestaba en algo, supuestamente no, podíamos vivir, levantarnos, todo gris, ¿les gustaba vivir en un mundo gris? ¿no? ¿alguien le gustaba un mundo gris? no, miran los colores, miran las frutas que hay, las flores, los bosques, los árboles, el cielo, los pájaros, miran esta creación, ¿para qué se necesita todo esto? tu misión es conocer a Hashem, crecer espiritualmente, no necesitamos todos estos colores, ¿para qué? no, es un regalo de Hashem, tienes que ser agradecido, incluso por las cosas pequeñas, también por una nueva fruta, dicen los sabios, damos una berajá, una bendición especial, cheheyanu, que tenemos el mérito de vivir, para probar una nueva fruta, otra creación de Hashem, no solo tener un bebé, después de 12 años, es, hay que agradecer por eso, es una razón para agradecer, no, incluso por las cosas pequeñas, por eso Rav me dio de comer cada segundo, de esto y de esto, agradecer por cada cosa, entonces, ¿cómo podemos vivir frente a las tragedias del mundo, y todo eso? depende de nosotros, dijimos que, el fin de los días, depende si es una bendición, o otra cosa, depende de nosotros, ¿en qué? si nosotros trabajamos, en enfocarnos en el bien, y el bien que hay en este mundo, es infinito, el problema es que no lo vemos, no miramos, no lo buscamos, el que busca, encuentra, dicen los sabios, el que busca, encuentra, si no encontraste, no buscaste, si busqué, no es suficiente, no hay problema, puede ser que necesitas un poco más, cuando empiezas a enfocar en el bien, entonces empieza a brillar, de todos lados, el bien, por todos lados, y de pronto, como dicen los grandes tzadikim, un poco de luz, rechaza mucha oscuridad, este mundo está lleno de luz, lleno de luz, este mundo está lleno de luz, y nosotros vivimos en la oscuridad, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bueno, por eso estamos aquí, porque no queremos más la oscuridad, no queremos más las mentiras, no queremos este diluvio más, queremos vivir una vida verdadera, una vida que la luz de Hashem, del Creador, brilla por todos lados, y brilla por todos lados, Rabi Nachman dice en su primera enseñanza, que una persona que empieza a buscar, el conocimiento divino, la sabiduría divina, en cada cosa, en cada criatura, al final lo va a ver, después ya va a ser muy fácil, hay que practicarlo esto, y pedirle a Hashem, ayúdame a ver el bien, que está por todos lados, ayúdame, y ahora llegamos a un gran principio, una regla, que cada uno tiene que recordar, después vamos a cantar una canción, para poder recordarnos de eso siempre, un principio espiritual, que si no lo sabes, vas a estar perdido, no existe el mal en el mundo, no existe el mal en el mundo, cuando todo empieza a brillar, porque estás buscando el bien, de pronto vas a entender, que también lo supuestamente malo, no es malo, es que yo no puedo entenderlo, en este momento, yo no entiendo, no hay problema, no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe, que todo es para bien, no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe, que todo es para bien, muchas gracias a quien bendito sea, por todo lo que haces por mí, muchas gracias a quien bendito sea, por todo lo que haces por mí, o moi en francés, así que, esa no es la canción, que les voy a enseñar enseguida, no, hay otra más, no entiendo nada, no comprendo nada, pero tengo la fe, que todo es para bien, y que no existe el mal, no existe el mal, lo que vemos, como una cosa mala, parece, pero todo es para bien, ahora les voy a enseñar esta canción, porque quiero que este principio, penetre en sus corazones, porque es muy difícil creer, que no existe el mal, como les dije, vemos este mundo, vemos una cantidad enorme, de cosas que no podemos aceptar, pero eso depende, en que te enfocas, si estás apegado a Hashem, ya no ves nada, malo, no, 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 te burlas, del concepto del mal, esta canción, usted cuando estamos en la canción, lo que pasó, pasó, si, la vamos a cantar después, con la misma melodía, escuchen bien, salió en un nuevo CD, que se llama, se llama, Besos al Creador del Universo, ahí lo cantamos, con guitarra, ahora lo hacemos en vivo, escuchen bien, quiero que cada persona, cante esta canción, en el tráfico, en su casa, escuchen bien, vamos a ver, yo tengo fe completa, que no existe el mal, todos juntos, yo tengo fe completa, que no existe el mal, ay, ay, Hashem, es siempre bueno, bueno y benefactor, todos, Hashem, es siempre bueno, bueno y benefactor, ay, yo tengo fe completa, que no existe el mal, yo tengo fe completa, que no existe el mal, ay, ay, Hashem, es siempre bueno, bueno y benefactor, ay, yo tengo fe completa, que no existe el mal, yo tengo fe completa, que no existe el mal, ay, ay, Hashem, es solo bueno, bueno y benefactor, uh, Hashem, es siempre bueno, bueno y benefactor, si cantas esta canción, y cree en sus palabras, ah, lo vas a sentir, lo vas a vivir, tenemos que saber, que es una guerra, contra la mala inclinación, y la guerra, la podemos ganar, con el arma, de la alegría, del agradecimiento, que su manifestación, es cantar, es bailar, cuando hacemos eso, de poco, de a poco, empezamos a vivirlo, empezamos a sentirlo, dentro de nuestro ser, y todo empieza a cambiar, parece tan simple, tan simple, llegó de Israel, para decirme que yo cante y baile, para eso, para eso hay discotecas, ay, no se que, no, ahí no vas a encontrar, la auténtica alegría, ahí, es solo un lugar, para manifestar, el cuerpo, este mundo, los apetitos, nosotros queremos, hacer crecer el alma, el alma, le gusta cantar, y bailar, el alma, llega de un lugar, espiritual, donde, hay todo el tiempo, nosotros sabemos, como describirlo, pues, como una música divina, frente al creador, tenemos que saber, luchar, contra las fuerzas, del mal, la herejía, la idolatría, la lujuria, el engaño, las mentiras, como podemos luchar, contra la oscuridad, solo con luz, solo con luz, y como hemos dicho, un poco de luz ya, rechaza mucha oscuridad, si este cuarto, van a apagar todas las luces, van a cerrar todo, una cerilla, no, un fósforo, lo enciendes, y ya te pregunto, wow, hay luz, no muy fuerte quizás, pero, hace luz en todo, toda la sala, un poquito de luz, que es eso, este poquito de luz, es esa luz, que el pueblo de Israel, regala a las naciones, y los justos de las naciones, que son los Ney Noach, los elegidos de las naciones, tienen la misión, de difundir esta luz, a sus conocidos, a sus familias, a todas las naciones del mundo, porque Hashem, ya quiere llevar, este mundo a su perfección, pero como podemos, como, cuando va a llegar, a esa perfección, vemos lo que está pasando, en el mundo, depende de cada uno, de nosotros, depende de cada uno, de nosotros, cada uno de aquí, es un descendiente, de Noach, el Tzadik, que fue elegido, por Hashem, para salvar el mundo, dicen los sabios, que cada persona, es un mundo entero, y dice Rambam, Maimonides, que cada persona, tiene que verse, como si todo el mundo, depende de ella, y es así, dice Rambam, Maimonides, dice así, no sabes, la escala, del mundo, puede ser que hay ahora, 50%, 50% de pecados, en el mundo, y 50% de, buenas acciones, preceptos cumplidos, una transgresión, la escala va hacia, el no tan, no quiero sacar la palabra, pero hacia una cosa, no buena, haces una buena acción, iluminas a otra persona, el mundo de pronto, ya está en el lado, del bien, de la luz, cada persona aquí, el mundo, depende de ella, pueden captar esto, no, decimos, no, hay ciertas personas, que son especiales, que tienen influencia, cada uno aquí, tiene influencia, y tienen que saber, que en el mundo espiritual, cada uno de nosotros, está conectado, con miles, y hasta millones, de otras almas, una cosa buena, que hace este señor, esta señora, quizás cambia, miles de personas, alrededor del mundo, ¿no les pasó alguna vez, que de pronto, de pronto, les llegó un buen pensamiento, un despertar espiritual, de pronto, así, ¿de dónde llegó? pensaste de eso, no, de pronto, sientes así, wow, quizás, todo va a estar bien, todo el día deprimido, de pronto, llega un pensamiento, quizás, todo va a salir bien, ¿de dónde llegó esto? por una persona, que trabajó sobre sí misma, en Japón, y decidió alegrarse, y está conectada contigo, y te despertaste tú, y aquí llegamos, vamos a concluir, esta parte, y quiero volver, a Noaj, a Noé, dije que cada uno, de ustedes puede seguir, su misión, hoy me dijo, Rav Arush, y ese es el mensaje, que quiero, enviarles de Rav, me dijo así, Noaj, Chai vekayam, Noaj, el gran tzadik, está vivo, y existe, todavía con nosotros, ¿qué significa? falleció, por supuesto que falleció, ya pasaron tantos años, miles de años, su espíritu, su entrega, todavía existe, cuando Noaj, Noé, escuchó de Dios, que va a llegar un diluvio, hizo lo que Dios le dijo, construyó, el arca, pero, ¿quién subió con él, al arca? todos los animales, por supuesto, pájaros, animales, su familia, pero, ¿qué con el resto de la humanidad? ¿qué pasó con ellas? no, no hicieron teshuva, no se arrepintieron, no cambiaron, y fueron a la, a la, se me escapó la palabra, la perdición, fueron a la perdición, Noaj está esperando, ahora que sus descendientes, sigan su misión, lo que él no podía cumplir, en aquel entonces, hizo lo mejor posible, que podía, vivimos por él, pero no podía salvar a los demás, hoy podemos salvar a todo el mundo, hoy podemos salvar a los demás, ¿cómo? ¿cómo? tomas un CD, le regalas a tu vecina, a un amigo, y le cambia la vida, ¿cuántas personas aquí en México, aquí me dicen, me llegó el CD, deja de lloriquear, y me cambió eso, vi un video por YouTube, y todo, ¿un video? ¿sí? ¿un video? cambió la vida, ¿un video? Noaj, Noé, construyó un arca, ¿cuántos metros? nadie vino, un video, lo mira por el celular, ¡eh! que chiste, Rabiunatán, ¡eh! es muy lindo, ¡eh! cambia la vida, un CD, un libro, hoy tenemos la misión, es a cada uno aquí, tenemos que seguir, lo que empezó Noaj, pero no pudo terminar, no pudo cumplir al final, ustedes están aquí, son cada uno de ustedes, una persona especial, podían ir al cine, a un concierto, no sé, bailar la bamba, tarara, podían hacer muchas cosas, ¿no? ya veo, uno hizo así, la bamba, podían hacer muchas cosas, ¿por qué vinieron aquí? ¿por qué? ¿para qué? Ustedes son gente especial, ustedes tienen una chispa en su corazón, que se encendió ya, se encendió, Hashem los encendió, entonces, son emisarios de Hashem, y ustedes siguen la misión de Noaj, de Noé, cada uno que vino aquí, tiene una gran misión, y seguramente, miles, y quizás más, dependen de cada uno de ustedes, por eso, necesitamos juntos, ver cómo podemos, seguir difundiendo esta luz, hoy es tan fácil, tan fácil, con un clic, puedes compartir, videos, enseñanzas, puedes comprar unos CDs, ¿qué son unos CDs? le das a un amigo, no quiere escuchar, no quiere escuchar, lo pone en el coche, de pronto, con el tráfico famoso, dice, ya escuché todo, no puedo más, pone eso, de la Santa Ciudad de Jerusalén, Shalom, uuuuh, dice, vamos a empezar con un chiste, una mujer, dice, wow, me gusta, ¿por qué no? ¿tienen más? ¿algunos más CDs? y, cambia su vida, y de él, ¿qué va a pasar? va a ir a su casa, su familia, sus hijos, sus nietos, sus descendientes, miles, miles y millones de personas, van a ser justos, justos de las naciones, ¿y por quién? por una persona, supuestamente simple, como tú, como tú, supuestamente simple, ¿qué hizo? compró un CD, regaló un libro, generaciones, tras generaciones, y todo, en su cuenta bancaria, espiritual, hoy puedes, ser, una persona muy rica, espiritualmente, tan fácil, es tan fácil, hoy en día, el Rav me dijo, una cosa muy especial, les leo su mensaje, B'srat Hashem, y de ese punto, cada uno sigue adelante, hasta que nos encontramos, la próxima vez, B'srat Hashem, escuchen bien el mensaje, dice Rav Arush, la alegría, de Noah, es que cada, uno de sus descendientes, siga, la misión, que él había empezado, salvar la humanidad, esta humanidad, está, a salvo, vivir en una oscuridad espiritual, es estar a salvo, vida sin sentido, es una vida, tú puedes salvar la humanidad, Rav dijo así, ustedes tienen que estar juntos, unidos, ayudar uno al otro, y tomar parte, en lo que se llama, hafatzá, difundir la emuná, cada uno, que difunda la emuná, que tome los libros, que le ayudaron, que los regale, que no piense, solo de sí mismo, que ayude a los demás, porque, cuanto más personas, van a ver, que van a recibir, este conocimiento, más luz, va a haber en el mundo, y este mundo, va a llegar, a lo que Hashem espera, que llegue, lo que Hashem espera, que llegue, y queremos ver ya, la salvación de este mundo, queremos verlo ya, y es tan fácil, es tan fácil, que cada uno, haga el esfuerzo, de ver como ayudar a los demás, hay aquí libros, hay aquí CDs, que cada uno que puede, con su dinero, de Zedaka, de caridad, que compre una cantidad, pero que no lo deje en casa, como nuestros amigos, en la yeshiva, van a hospitales, regalan el libro, en el jardín de la salud, que salió ahora, van a bases de ejército, les dan los soldados, libro en el jardín de la fe, que se fortalezcan, van a lugares, casas, donde hay gente, pobre, le regalan, que cada uno, haga esta misión, cada uno, el razo me dijo, si hay aquí, una persona, cada uno, que haga ese esfuerzo, incluso que compre, cinco libros, pero no se los deje, que lo regale a los demás, incluso si la persona, te dice, yo no quiero estas cosas, dirás, no, déjalo en casa, quizás en dos años, de pronto va a estar aburrido, va a haber el libro, ¿saben cuantos casos así pasaron? No quiero nada de esto, no sé lo que es esto, no, déjalo en casa, mira que linda tapa, lindos colores, un padre con su hijo, ahí en otro hay una paloma, déjalo en casa, decoración, así ponlo, miren, aquí está, que lindo, no, lo puedes colgar, se lo apareen, ¿qué quieren? ¿por qué no? y esto, la sabiduría femenina, las mujeres pueden ir ahí, siguen en la calle, ya tienen los anillos, flores, ya, entonces, Rob me dijo así, cualquier persona, que va a hacer el esfuerzo, de comprar, adquirir cinco libros, y difundirlos, se compromete a difundirlos, yo voy a anotar el nombre de esa persona, yo voy a rezar por ella, y el Rav mismo, el Ravarush mismo, le va a dar una belaja especial, para que puedas seguir difundiendo esta luz, que cada uno, lo que cada uno puede, pero queremos ya cambiar este mundo, no es cuestión, no de dinero, no es cuestión de nada, es cuestión que queremos ya ver otro mundo, porque, si un libro como este, puede salvar un hogar, entonces, que vale más que esto, que vale más que esto, en Israel, ustedes saben, en el Rabinato, donde la gente llega a divorciarse, ponemos los libros ahí, gratis, también cada uno, de su dinero de calidad, lo pone ahí, y mientras esperan a su turno, la pareja que llega a divorciarse, escuchan gritos, no, él, esta, no, yo, le voy a pagar, están esperando ahí, en la sala de espera, ven un libro, no quieren hablar uno con el otro, por supuesto, empiezan a leer, toma por lo menos 40 minutos, hasta que los dos, que están ahí adentro, terminan de pelearse, empiezan a leer, empiezan a leer, de pronto, se van, le preguntan, ¿qué pasó? tenemos que hay esperanza, vamos a tratar de, de dar otra chance, vamos a estudiar un poco, y después vamos a ver, es salvar generaciones, generaciones, y todo, el mérito de cada uno, que hizo ese esfuerzo, fue y puso así, en vez de todas esas revistas, que saben lo que está pasando ahí, lo tapas, y lo dejas así, entonces de verdad, vamos a resumir, que cada uno trate, de estudiar, estudiar, y aprender, el conocimiento de la emuná, para iluminar su vida, que empiece, a ser it bodedut, cada día, hablarle al creador, pedir por su emuná, y agradecer, lo más importante, es agradecer, y la segunda cosa, la tercera cosa, es no olvidarse, de los demás, llevar los libros, llevar los cds, y difundirlos, no saben la bendición, que les puede traer, yo personalmente, cuando había, una persona enferma, tomé una cantidad de libros, yo tengo, siempre pongo, aparte una cantidad, para la caridad, compré, una cantidad de libros, sobre la salud, y lo regalé, en un hospital, unos amigos míos, van cada, una vez por semana, a hospitales, y dejan los libros, después de poco tiempo, vimos, una sanación, sobrenatural, una curación, sobrenatural, el Rablo explicó, Hashem, se conduce, medida por medida, que hice yo, regalé, a otra gente, salud, le di, la forma, de lograr salud, entonces Hashem dijo, tú le ayudas a otra gente, que tenga salud, yo te voy a ayudar a ti, que tenga salud, o a quien lo necesita, tú le ayudas a otra gente, que tengan emuná, que tengan fe, yo te voy a ayudar a ti, medida por medida, entonces, de verdad, que cada uno, haga ese esfuerzo, tenemos aquí, alguien que nos puede, también quiere contar algo, que le pasó con la, hafatzá, enseguida lo vamos a llamar, vamos a concluir esta parte, les quiero dar la berajá, les da Hashem la bendición, que el año que viene, no vamos a estar aquí, doscientos, que es muy bueno, miles, miles y miles, y saben por qué, por cada uno de ustedes, por cada uno de ustedes, cada uno de ustedes puede, iluminar, miles de almas más, entonces, quiero que el año que viene, nos encontremos de nuevo, en un, estadio, enorme, y podamos gritar juntos, gracias Hashem, vamos, gracias Hashem, también ahora, gracias Hashem, agradecerle a Hashem, y poder ver más y más gente, que cada uno haga ese esfuerzo, para ayudar a los demás, y difundir, y seguir la misión, de Noach, de difundir la fe, difundir este conocimiento, de Israel, de Israel, David, querías contarle, tenemos un amigo, de Estados Unidos, ¿cómo? Ah, tenemos un amigo, de nuestro equipo, él, se ocupa, este es David Reclés, nuestro querido amigo, él habla inglés, no se preocupen, lo va a traducir, excelente, él nos va a contar, algunas de sus experiencias, que vio con sus propios ojos, que, la emuna le puede hacer a la gente, que estos libros y CDs, le hicieron a la gente, para que cada uno, reciba la fuerza, para seguir adelante, y ayudar a los demás, entonces, hasta el año que viene, nos vemos, David, por favor, you can translate, yo traduzco del hebreo, del inglés, Benny, mi querido amigo, me va a ayudar, después de esto, Zatashem, cantamos la nueva canción, otra vez, bueno, mientras tanto, me arreglo así, toma el micrófono, please, toma el micrófono, si se puede hablar, David, oh, es complicado, where is it, oh, que está, oh, 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 just three quick things, well, the first thing is, hello to everybody, lo primero es, hola, 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 so, I want to tell you, three quick things, the first thing is, one, I'm going to tell you, how I got here, so, eight years ago, I was living in Miami Beach, I didn't look exactly like this, my friends, my friends today, see me from ten years ago, they look there, where's the hat, the coat come from, I think they think I watched the Matrix movie too many times, they think I watched the Matrix movie too many times, so eight years ago, I was living in Miami, and somebody said to me, I have a book you need to read, and they handed me the book, The Garden of Amunah, and they handed me the book, The Garden of Amunah, I was like, I have a lot of books at home, you know, maybe save it for somebody else, I have a lot of reading already in front of me, yeah, la verdad, tengo muchos libros, y lo voy a dejar en la casa, tengo mucho que leer, pero bueno, lo voy a tener ahí conmigo, he says, David, I know you for a lot of years, and even though I don't, I'm not with you so much anymore, I know, book is for you and your wife, David, yo te conozco desde hace muchos años, y sé que, este libro va a ser bueno para ti, y para tu esposa, ok, I'll take the book, lo voy a leer, so, the book sat there probably for a month or two, después de que pasaron uno o dos meses lo leí, and for some reason, decided I would read the book, entonces fue cuando empecé a, so, it's the first time I ever read a book, and then read the same book again, es la primera vez que leo un libro, y automáticamente después, lo empiezo a leer, and even though I was very involved, in my Jewish life, the things here I never heard before, aunque yo estaba muy involucrado, en toda mi vida como, como judío, encontré aquí cosas que nunca había escuchado, I never spoke to Hashem before, nunca había hablado con Hashem, I didn't really understand, what unshakable faith was, I didn't really understand what Emuna was, nunca había entendido lo que era una, una fe inquebrantable, nunca entendí lo que era la Emuna, so I gave the book to my wife, I'm like, you have to read this book, y se lo di a mi esposa para que ella lo leyera, le dije, tienes que leerlo, and my wife's got all the fire in the house, not me, y ella es la que tiene toda la fuerza en la casa, no yo, ella estaba sorprendida, y dice, ¿cómo es posible? y dice, oh Dios, ¿quién escribió este libro? it says, Rabbi Shalom Arush, un rabino, el rabino Shalom Arush, so she goes on to the internet, lo buscó en internet, and she finds out that there's a person who translated into English, her name is Rabbi Lazer Brody, y encontró que estaba una persona que lo había traducido en inglés, que era el rabino Lazer Brody, so my wife finds out how to contact him on the web, ya que encontramos como contactarlo a través de mi esposa en la internet, and he says, this book's unbelievable, what can we do to help? se quedó sorprendida, y le dijo, este libro es increíble, ¿qué podemos hacer para ayudar? so listen, we may come to Miami at some point in time, if we come to Miami, we'll let you know, maybe you can help set up a lecture, something like this, y entonces se le dijo, cuando vayamos para Miami, ustedes nos pueden ayudar en un tipo de sesiones como esta, you have to know, my wife doesn't tell me anything, y si mi esposa no me dice nada, so one day she says to me, this is the rabbi who translated the book, he's coming in town, y entonces me dijo, el rabbi que tradujo el libro, va a venir la próxima semana, vamos a arreglarle unas pláticas para él, le vas a rentar un coche para llevarlo a todos lados, y dile al trabajo que vas a tomarte unos días, porque tienes que estar con el rabbi, y la vio y dijo como, ¿qué? bueno, si tú dices mi esposa, se me quiere tener problemas en casa, este es el poder que puede tener, el que una persona, le regale un libro a alguien, cambiarle la vida, cuando yo estaba en Miami, yo y mi esposa distribuimos más de miles de libros, y también miles de CDs, para ayudar a la gente, y mi esposa quería ayudar, y tenía este deseo, de poder compartir con los demás, porque el libro le había impactado tanto, y les había cambiado tanto la vida, que se acercaron a rabbi y Brody, y dijeron, bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer, para de verdad ayudarles, a poder transmitir esta luz? y tenemos el ejército más grandioso del mundo, que es las fuerzas de defensa israelíes, gracias a Dios, gracias a Dios, y tenemos estos diferentes aviones, los F-15, los F-16, que los pilotos utilizan, para protegernos, dicen, cuando uno ve a estos pilotos, estos soldados, la verdad que se queda impresionado, porque dices, wow, es gente que, son héroes, que suben en estos aviones, y pueden volar, por todas las fronteras, para protegernos, y el rabbi me dijo, ¿tú sabes cuánta gente, se necesita que esté, en la tierra, en la infantería, para que sólo una persona, pueda estar volando un avión, como estos? Más de 250 soldados, tienen que estar, apoyando en tierra, para que pueda haber, un piloto, entonces dice, el rabbi Arush, él escribió los libros, sabes que te van a cambiar, la vida, que cambian vidas, sabes lo que han hecho, por ti inclusive, pero es sólo una persona, y necesita, a los soldados, en la tierra, para apoyarlo, tienes el mismo beneficio, y la misma bendición, que él obtiene, por haber escrito estos libros, que cuando lo estás apoyando, hay mucha gente, que me pregunta, ¿cómo es que conseguiste, este gran mérito, de poder estar con, con Rav Arush, que es uno de los más grandes, rabinos en el mundo, hoy en día, porque sabemos, los beneficios que tenemos, sabemos, la bendición que nos da, y tomamos, todo este aprendizaje, y toda esta, sabiduría, que Hashem nos regaló, y la tratamos de difundir, esta vez estoy aquí en México, gracias a Dios, pero he estado en China, en Singapur, en Europa, con Rav Brody, con Rav Arush, por todo el mundo, tratando de difundir la MUNA, para que más gente, se pueda iluminar, con este conocimiento, y entonces ser socio, con el Rav Arush, en toda esta bendición, es tomar, toda esta Torah, todo este conocimiento, y con tus propios medios, a la capacidad de ustedes, puedan tratar de ayudar, a alguien más, y la última cosa, hace cuatro años, no tenía idea, lo que es un veneno, ajuno, no agida, en los Estados Unidos, hay un grupo, llamado, los Noahide Nations, en Estados Unidos, hay un grupo llamado, la Nación de los Noahides, que hay una muy grande, organización en Estados Unidos, no sé si alguien, de ustedes la conozca, y tuvieron una convención, hace cuatro años, en julio, y querían traer, a muchos de los Rebellos, de Israel, para que estuvieran, a una convención en Dallas, y querían traer, a alguien de Rav Arush, para que estuvieran, para que estuvieran, a alguien de Rav Arush, en inglés, y entonces querían, a alguien que, hablara inglés, del equipo de Rav Arush, pidieron que fuera, el Rav Laser Brody, entonces una de las cosas, que hago es, voy con el Rav Arush, y viajamos por todo el mundo, y difundimos en Muna, entonces hicimos, y siempre hacemos, un gran sacrificio, para dejar a las familias, más de un mes entero, que fuimos a Panamá, y a otros países, para poder, difundir en Muna, solo para la nación, no ajida, estuvimos cinco días, completamente, con el grupo de no ajida, estuvimos comiendo, con ellos, estuvimos viviendo, con ellos, platicando, con ellos, bueno, siendo parte, de la nación, a parte de obtener, y hacer unos grandes amigos, para la vida, tuve un poquito, una chispa, de lo que es ser un no ajida, y la gente me dice, ¿sabes lo difícil es, cuando encuentras la verdad, y tu familia, no conoce la verdad, y tienes que ir, fue, yo podía pensar, fue tan difícil, para estas personas, y yo, wow, tú eres tan enlajado, por la verdad, que te creas, que tienes que cambiar, todo en tu vida, porque no pudiste, dejar este sentimiento, pasar a ti, por la verdad, dice, ¿saben lo difícil, que es cuando, tú encuentras la verdad, y tu familia, no te apoya, pero tú sabes, que esto es la verdad, y sabes, que encontraste lo correcto, y tienes este sentimiento, de querer transmitírselo, pero no hay manera, de poder llegar a los demás, sé que para muchos, de ustedes, en este salón, ahorita, es un sacrificio, muy grande, el que están haciendo, seguir el camino, de que es verdad, lo que es la verdad, dice, tienen mi respeto, más allá de cualquier palabra, que pueda decir, la verdad, los admiro, y les deseo, que estén siempre, muy fuertes, con mucha bendición, gracias a todos, por venir, muchas gracias, gracias, una palabra más, una palabra más, los extrañé, bueno, una cosa, que me olvidé decirles, el Rav Arush, queríamos hacerle una sorpresa, pero no lo hemos logrado, en un mes, va a salir un nuevo libro, que se llama, En el jardín de la fe universal, es un libro, para noágidas, es este libro, pero, con nuevos capítulos, con leyes, para Ben Noach, para noágidas, va a ser una cosa, impresionante, y nació este libro, ¿saben por qué? por ustedes, por preguntas, que ustedes nos enviaron, muchas preguntas, por lo menos, 15 o 18, que recibí, aquí nuestro querido amigo, este libro, va a estar traducido, a todos los idiomas, nació, de las preguntas, de ustedes, que lo sepan, y eso es lo que dijimos, la vez pasada, cada uno, aquí es un embajador, para traer influencia, a los que lo rodean, que cada uno, ahora, haga el esfuerzo, para difundir, quien, llevó, cinco libros, que se acerque a mí, voy a anotar su nombre, lo voy a dar hoy, Besat Hashem, antes que Ravarush, viaja, lo voy a dar a Ravarush, que le dé una bendición especial, quien quiere que se acerque, vamos a hablar, y bueno, vamos a terminar, con nuestra canción, yo tengo fe completa, que no existe el mal, yo tengo fe completa, que no existe el mal, ay, 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 Hashem, es siempre bueno, bueno y benefactor, Hashem, es solo bueno, bueno y benefactor, yo tengo fe completa, que no existe el mal, la, 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 yo tengo fe completa, que no existe el mal, ay, 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 Hashem, es siempre bueno, bueno y benefactor, Hashem, es siempre bueno, bueno y benefactor, lo que pasó, pasó, lo esencial, es empezar de nuevo, lo que pasó, pasó, lo esencial, es empezar de nuevo, ay, 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 vamos a iluminar las almas, de todos nuestros hermanos, de todas nuestras hermanas, vamos a difundir la luz de la emuná, todos juntos, Besrat Hashem, están invitados a ver los libros, ayudarnos con la difusión, Besrat Hashem, y el año que viene, miles y miles, de nuestros hermanos y hermanos, Besrat Hashem, bueno, gracias por recibirme, por invitarnos, muchas gracias, fue un gusto, de verdad, muchas gracias Rabino, muchas gracias, muchas gracias a vos, Besrat Hashem, Besrat Hashem, quiero agradecer, por supuesto, a todos los organizadores, hay aquí varios grupos, de Nenoa, quiero agradecer, a Jezker, Ezequiel, por todo su trabajo, ayúdenme con los nombres, Besrat Hashem, Gabriel, el señor Madrid, Yeshua, Joshua, a todos en general, Israel, la comunidad de Nenoa, Chochimilco, aquí, a todos, Ramón, 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 Quesada, también, que tenemos el gusto, muchas gracias, hermoso, hermoso evento, Besrat Hashem, vamos a seguir, vamos a seguir con la luz, por favor, acérquense, vean los libros, y seguimos adelante, muchas, muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer la fila, que dijimos al principio, vamos a empezar, por este lado, haciendo una fila, para poder estar con el Rabino, poder adquirir un libro, y si ustedes gusta, que se lo firme, el Rabino va a estar de este lado, tomándose fotografía, ya haciendo una posterior fila, la fila la vamos a hacer en U, y podemos salir del recinto, para hacer todo en orden, en verdad, vamos a dejar este espacio, este espacio aquí al frente, lo vamos a dejar libre, solamente para las fotografías, muchas gracias a todos, por acompañarnos, de parte de, de la comunidad Benigno, de Monterrey, de parte de, de México, que nos ayudó a organizar, todo este evento, muchas gracias, por su participación, que Hashem los bendiga, siempre, y donde quiera que estén, y no se olviden, de difundir la emuná, que a eso hemos venido, a fortalecer nuestra emuná, en cada día, cada lugar donde estemos, muchas gracias a todos.